Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Bien, Ashley. Luis dijo que... Lo he oído. Mejor que nos demos prisa. Tengo artículos nuevos en stock. Echa un vistazo. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos. Gracias. Tienes buen ojo para estas cosas. Las armas no son solo potencia, sino también recarga. Tú ya me entiendes. Va, llévate esto también. Habíamos guardado eso para el cliente. ¡Que no te maten! El patio debe de estar ahí detrás. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. Ballestas, ¿eh? Algo me dice que no vamos a ser amigos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No creo que sea de adorno. Esto no hace más que mejorar. ¿Qué están? Baja la voz. Baja la voz. Baja la voz. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¡Vale! ¡Dios! ¡Mali! ¡Dios! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Ashley! ¡Wantar! ¡No me vengas! ¡Joder! ¡No sabía! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Podría funcionar! ¡Vaya! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está abierto Gracias Gracias Creo que podemos seguir por aquí Ten cuidado Pobre hombre Vaya forma de morir ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí o qué pasa? ¿Qué ha sido eso? No me voy ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Ah! Eres tú. ¿Qué ha pasado allí abajo? Nada. Pero tenías razón sobre los animales. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. Vaya. Mira todo esto. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ashley, ¿estás bien? Sí, gracias Vale, genial Aún no estamos a salvo No, 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 no ¿Estaba oculta? ¿Os habéis pasado un poco, no os parece? Vamos ¿Estás segura? Sí, yo, yo me encargo ¡Leo! ¡Te cubro, no te pares! Vale Date un respiro ¡Bien! ¡Ahora la otra! ¡Ten cuidado! ¡Ahora sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, vuelve aquí! Ashley, ¿estás bien? Sí, gracias. Vamos. ¿Seguro que estás bien? Sí.